Con el subcomisario Oscar Zapata. Zapata, buenos días, gracias por atendernos en esta mañana. Hubo anoche una dirigencia policial allí en Callas Cuénaga, en el sector de Hernández también. Cuéntenos qué sucedió. Muy buenos días. Sí, efectivamente, hoy a la madrugada, en el cóctel que está ahí en las Callas Cuénaga, un señor que vive allí, estuvo bajo los efectos de alcohol y comenzó a romper los vidrios del local, tanto como de la puerta de ingreso hacia la calle, como el interior de la recámara donde él descansa. Esta situación ya había ocurrido la semana pasada también, con la rotura de algunos vidrios, lo habían echado del cóctel, ¿cómo se dio? Sí, efectivamente, ya es un caso reiterativo, que las autoridades tienen conocimiento, porque cada vez que sucede esto, a los dueños del lugar se les recibe siempre un escrito y se le dan de conformidad lo que ellos solicitan. Sí, efectivamente, este muchacho varias veces ha ingresado detenido aquí y estamos tratando que, primero, en algunas ocasiones, son con la justicia desde la fiscalía, y si no con el juzgado de PAH, para tratar de darle un coto a esta situación, porque es reiterativo todo esto que ocurre allí en el lugar. ¿Hubo alguna persona lesionada? Había de cuenta que se observó anoche una fuerte presencia policial en el lugar para poder mantener al joven. Sí, la persona sí, al estar bajo los efectos de alcohol, por ahí son más violentos, pero personal policial logró reducirlo y conducirlo aquí a la unidad, por supuesto, con examen médico en el Nostrocomio Local, para certificar su estado en ese momento. ¿Aún está detenido? Está detenido todavía esta persona hasta que se recupere y que vaya a ir a dar su motivo. Correcto, bueno, cuando se le pasa la situación del alcoholismo, vuelve a la normalidad si se quiere, y dialoga con los titulares del coste, lo vuelven a dejar entrar. Y seguramente, porque vuelve al mismo lugar, vuelve a vivir allí, y quizás, no sé, tendrá algún árbitro para conversar con los dueños y poder quedarse en ese sector. Correcto, ¿sabes algo más para destacar? No, les agradezco mucho y nada, que sigan con la prevención respecto al COVID-19.